bueno ahí viene bueno va a llegar la primera agüita la primera captación de agüita, vamos haciendo una prueba una prueba del tubo del agua 100 metros de 100 metros de agua 100 metros de tubería de agua, le voy a atravesar aquí un poquito ah se le acabó ya el material, se le acabó usted, no se acabó se me dice que no prendiste nada chino, si la prendiste o no ahí viene, dice Javier que se escucha el agua pero es de aquí el agua tiene que recorrer 100 metros de tubería de 12 pulgadas para caer en cascada en esta alberca, en esta alberca, entonces mañana va a haber un chapuzón un chapuzón, hay que traer el chorro de mañana, ahora si la es la única oportunidad que vamos a tener pues mira que está tardando mucho jajaja 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 para ponerle emoción, para ponerle emoción, bájense ahí, para que brinquen ya está muy raro, chino, mete esta la tubería, anda más al agua Jajaja voy a tener un ratote Viene el chino por adentro del tubo con una franela Oye va a salir una franela que dejaron adentro Adentro del tubo cuando pegaron Si la sacaron Si la sacaron Ahí la escucho ya Se oye como el mar Tenemos más de 5 minutos Y Nicolas Cage Ahí viene Ahí está el chorrito por lo menos Ya le hicimos Javier Javier toma la foto Es que también no se va a llenar el tubo Va a hacer un chorrito ahí Todo el día sin parar Día y noche Ahí viene la franela Mira la estopa Que dejaron ahí Pon una lía Ahí viene la estopa Y viene un carlango también Ahí está el carlango Miren que dejaron ahí Era eso Javier 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 tan bonita que estaba el agua tan bonita que estaba el agua Javier y la encochinó para ir a solarla ya me vi de aquí mañana compa ya va a solar o que? y oiga cuánto tiene? cuánto tiene? 10 cuánto es? 14 14 10 está bien? 14 y ahorita me van a poner la bomba para calarla también oí que se prende la bomba así que se puede encararla ¿eh? todo está instalado todo bien? no ahorita tengo los electricistas ahí trabajando en esto sí no 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 leve baño mientras para escalar la tinita ahí los plebes se estuvieron chapoteando un rato y ahí estuvimos disfrutando un ratito de la alberca antes de entregar el trabajo pues le dimos un uso ahí lo que es la alberca no todo es trabajo le digo a los plebes acá va bien no todo es trabajo le digo a los plebes entonces aprovechamos la recta y nos aventamos un una un ratito de convivencia aquí en la alberca 40 metros cúbicos de agua muy bien aprovechados aprobé el equipo y aparte pues disfrutar un ratito de la tarde ahí está el proyectito ahí está la cajita de los comentarios si alguien quiere comentar algo ahí estábamos a la orden estamos en medio del valle de culiacán tiempo de sequía esta agua no se preocupen esta agua la vamos a volver a a guardar esta agua no se va a desperdiciar esta agua la vamos a a bombear de nuevo y es la misma agua que vamos a a potabilizar y a regresar al sistema y pues este va a servir para para guardar para recircular muchos litros de agua muchos litros entonces ahí está el asunto ahí estamos chambeando en este proyecto y vamos dándole para adelante a esto vamos a ver y vamos a ver vamos a ver